El Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con varias colecciones, entre ellas las que serán tema central de este capítulo, los celenterados y los moluscos. Comprenden las medusas, corales, anémonas de mar y las actinias, cuya organización interior es idéntica a pesar de ser diferentes. Tienen forma de tubo con un orificio y poseen brazos o tentáculos alrededor de la boca, los cuales utiliza como defensa o para aprisionar a sus presas. Este único orificio lo usan tanto para la entrada de alimentos como para la salida de desechos y CO2 de la digestión. Capturan a sus presas vivas a través de sus largos filamentos con el que inyecta su veneno paralizante. Existen dos tipos primordiales de celenterados, los pólipos o polipoides, que poseen un esqueleto calcáreo y se encuentran adheridos al sustrato, como los corales, formando grandes colonias y construyendo los arrecifes. Los también llamados celenterios viven en el mar, formando colonias numerosas, aunque también los hay de agua dulce. Son animales heterófagos o carnívoros, es decir, obtienen su energía, nitrógeno y carbono al alimentarse de otros seres vivos por la abertura que poseen estos animales en el centro del cuerpo, que les permite alimentarse. Después tenemos la colección de moluscos. Los bivalvos, comprenden más de 45.000 especies cuya característica son que tienen el cuerpo blando y sin formar anillos. Pueden tener concha con una o dos valvas, producida por el manto, se mueven por medio de un pie de diferentes formas, respiran por pulmones o branquias y, por último, son ovíparos. Todos ellos representados en cinco clases. Primero los bivalvos, como los mejillones y las ostras que viven fijados sobre las rocas. Tienen una gran importancia económica dado su gran valor gastronómico. Gasterópodos, como los caracoles de jardín, babosas y todos los moluscos con o sin concha arrollada en espiral, terrestres o acuáticos y, en este caso, todos son vegetarianos. El tercer grupo son los cefalópodos. Son carnívoros cazadores que escapan de sus enemigos proyectando una nube de tinta. Entre ellos encontramos a los calamares, sepias, pulpos y náutilos. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple, este 2021, 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! 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 Gracias.